La paciente estaba preocupada por líneas severas de quijada en la parte inferior de sus labios y una línea entre sus cejas. Ella no quería botox, láser o ninguna cirugía. El Dr. Umar solo utilizó inyecciones del relleno Radies para alcanzar los resultados. Radies es producido de sustancias que pueden ser encontradas en huesos. Se combina con una solución de adormecimiento mientras está siendo inyectada. Un poco de hinchazón y enrojecimiento es común después de la inyección. Solamente Radies fue utilizado. Antes, después Antes, después Resultados varían dependiendo de la fisiología del paciente. Antes, después Puede fruncir las cejas, ya que botox no fue utilizado. Antes, después Antes, después La paciente está feliz con sus resultados. Le gusta que los cambios hayan sido sutiles y naturales. Recuerda fruncir las cejas, ya que botox no fue utilizado.